La pesca en la región de Carmen está condenada a desaparecer si no desasolvan las bocas de los ríos, lagunas y esteros de la Laguna de Términos, advirtió el presidente de la Unión de Grupos Solidarios y Cooperativas Pesqueras Ribereñas del Sur del Estado, Baudelio Cruz Coronel, al afirmar que estas acciones son urgentes para poder permitir el ingreso de especies marinas a desobar y lograr su reproducción. El dirigente pesquero explicó que esta ha sido una solicitud reiterada de los dirigentes de las regiones de Atasta, Sabancuy, Isla Guada y Carmen desde hace más de 20 años cuando se percataron de la importancia de esta acción para la reproducción y repoblación de las especies marinas en la zona, pero lamentó que hasta ahora las autoridades hayan hecho caso omiso a pesar de los beneficios ambientales que esto tendría.